si el bayron bayron falla loco falla mi gente primero le decía algo que no es reaccionado nunca bayron pero la gente me ha dicho que es muy duro así que hay que reaccionarlo segundo no tampoco es reaccionado a bosa bousa no bousa discúlpeme si los confundo ahí a reaccionarlo de verdad es más voy a buscar por google bayron pide no para saber ahí porque es que me confundo de los artistas y después me comen no bayron ya él se ve ahí más o menos gordito vamos a reaccionarlo así es más lo de ahí abierto y vamos a decir primero que hayan ganado te invito a que te suscribas a la campanita recibí todas las notificaciones quitamos redime mucho like y vamos a reaccionar de una vez a este temazo pero es como ya empezó algo como triste no como una vaina triste no sé recuerda que si pausa o corto mucho el vídeo también es para que no me agarre copyright si ustedes no quieren ver los vídeos pausados lo invito a que vayan a su canal y lo vean completo ahí güey bayron creo que es artista chileno sale como como mostrando todas sus prendas ahí un poquito de joseo toda la toda la noche bayron fight falla falla o fire o fire no sé con voz rey toda la noche es el bousa no menos mal que no se parece mucho ya lo reconozco no sé si bousa también de chile o de argentina no sé es como algo romántico no como que todo lo que soñó ya lo logró me gusta me gusta hoy los guerreros se ponen de pie loco le agradece mucho a dios por todo lo que ha pasado que bueno que bueno todos deberíamos agradecerle a dios por lo que nos pasa es como es como un danzón rapidito no hay ese es un danzón rapidito he visto par de giles virándose no creo que le será argentino será chileno bayron pero es que también brutal es ese donde están los zapatos me gusta que sale ahí con todo ahí se ve muy brutal esa colección de zapatos no sé si es la conexión de zapatos de él o simplemente una escena que quisieron poner este chamaco le mete mucho de verdad que no había escuchado y me gusta y no es porque quedan diciendo que que tú apoyando el mundo yo reconozco de verdad que son buenos y hay que apoyarlos todos los días y nada la policía y el objetivo en el pie siempre ha sido positivo y aunque me está vacío no no le paro ni le va a jarrar o sea que no le importa lo que hablen de lo que se metan con él él siempre va a seguir en lo suyo no hay durísimo producir cali investigando me que esa la policía que es lo que dice aquí también va investigando me no sé si es la policía que lo está investigando déjenme en los comentarios ahí yo no tienen los subtítulos disponibles lo hubiese a poner ahí lo fuera a poner pero esa camión está muy brutal así color como oro está brutal que duro que duro que no sufra más todo lo hago por usted yo creo que le está creciendo también como a la mamá no como la mamá que le está logrando todo le está dando todo a su mamá creo que lo que nos narra como como de todos los amigos de mira te voy a matar es un bicho era un falso te va a ir a plomo pero ninguno se atreve no porque el bayron el bayron tiene sus no sé sus vainas que no le hacen nada no es representan la calle a todos mis malos te pegamos plomo pero no le hacen nada porque lo respetan al bayron pero es que se trata muy brutal se ve el color oro ahí fantástico lo que yo no sé si hay bur de billete en esa camioneta o que no a mí me parará corriendo de los pacos porque no hay celos porque claro como aquí en venezuela que martillan mucho no que se te quitan mucho dinero por por cualquier cuestión que te consigan todo para conseguir el dinero muchos quieren estar montado como era esta monta esto como un tema más de todo reflexión no todos quieren estar como estar él pero no sean jodió para tener lo que él tiene le regala la moneda todo el que me debe o sea el que le debe y bueno como dijo brian mayer que todo lo que los chavos que le deben ya no se lo den no ya no se lo paguen aquí viene el bose este chamaco también está pegado como wyron o no o simplemente lo está apoyando o también tiene temas buenos y temas buenos déjenmelo en los comentarios si me tiro a la calle no lloro si estás a mi lado si en el fondo me quieres estoy cansado de que todo peor y me mata la pena aunque nadie se entere el loco está cansado ahí de todo lo que le ha pasado no está cansado y a nadie les duele a nadie le importa lo que él sufra lo que no sufre aunque a policía siempre lo evite quien estaba si necesite poco de algo de igual de que este chamaco también le mete mucho me está gustando su estilito también me gusta loco no chile en la casa que vamos de con todo es que el ritmo se deja llevar no el lanzó lo hace rapidito le caen al flow muy bueno ahí ando por chile díeme yo no sé si es chileno en los comentarios donde si el argentino chileno el es como español es que no le logro agarrar el acento agua hoy ya no se entregará corriendo toda la noche y los rastos a mí me paran con agua es que me gusta el de verdad no dejo de decirle el no lo entiendo mucho creo que también no sé si es chileno sí creo que el español ya como que le agarra un poquito que es raro que cuando no sabe dónde es yo no agarre el acento no quedó hasta mi lado si en el fondo me quieres estoy cansado de que todo peor me mata la pena aunque nadie se entere hoy loco creo que está muy brutal este temita la partieron de verdad el bayron el bousa me gustó mucho este tema no sé por qué que es que como uno siente la energía no la cuestión de ellos ahí el sentimiento está muy brutal chile españa chile españa y si viste chile españa bueno que tuve que buscarlo tampoco hay que adivinar haciendo palos para todas las poblaciones que duro está muy brutal y con todo el pueblo como ya dije en varios vídeos anterior me gusta cuando involucran al pueblo porque se ve muy brutal se ve muy real la banda completa la banda completa no marruecos o sea marruecos que tienen ahí españoles chilenos la banda completa y plop 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 la casa la tendencia a ser ya me gusta mucho esto no ahí creo que ya el tema terminó hay como que lo están sentando cuando se foto con él y todo eso mi gente si le ha gustado la vídeo reacción le ha gustado este temita del bayron loco si me apoyan mucho voy a hacer más reacciones de bayron así que estamos red y ahí déjenme bastante comentario y estamos finos nos vemos hasta un próximo vídeo